Yes, good morning por la mañana, ¿qué tal? Súper contento, ya estamos ahorita pues en el mes de los calorcitos, así que señoras, señoras, a refrescarnos. Andas buscando una casa, uy, dices, ¿cuándo la voy a comprar? No puedo comprarla, no sé cómo comprarla. Le preguntas al compadre y el compadre te dice, sí, compadre, no se meta o no se salga, depende de la pregunta. El día de hoy iba a platicar y nos invitó aquí a su oficina, estoy muy contento, Boris está con nosotros el día de hoy. Buenos días, ¿cómo estás, Boris? Tony, ¿cómo estás? Buenos días, aquí contigo y con toda la gente linda pues, lista para contestar cualquier pregunta que tengas y listos para trabajar. Qué bueno, la oficina está súper ocupada, escuchan ayer los teléfonos, porque desde tempranito por aquí están atendiendo al público. Boris, tienes muchos años ya en el Valle de San Joaquín, la gente está muy contenta contigo, has tenido muchos clientes que les has ayudado a hacer ahora, así que el sueño americano. La pregunta del día de hoy es, ¿es el momento de comprar casa o cuándo es el momento de comprar casa? Mira, Tony, el momento de comprar casa es en este momento. Las oportunidades para que la gente pueda comprar son ahorita las más, vamos a decir, interesantes. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos los programas y tenemos los enganches, las posibilidades de que se pueda trabajar con asistencia del gobierno y sobre todo con estos programas que trabajan con un enganche chiquito. La gente que tenga, por ejemplo, Seguro Social, DACA o Haitín, sí se puede. Cuestión que nos tienen que hacer es llamarnos para cualquier pregunta que tengan. Muy bien, el teléfono está aquí en pantalla, anótelo. Es muy importante, pónganlo allí como sus amigos, Boris, amigo, para comprar casa. Le puede hablar a Boris, él tiene ya muchos años aquí en el Valle. ¿Cuántos años tienes ya aquí atendiendo al público? Pues mira, ya tenemos más de 22 años aquí en el Valle y atendemos y trabajamos a mucha gente. Hemos estado y trabajamos en todo el condado de Kingston, en Tularia, aquí en Fresno, Madera, hasta Mercé. Nos podemos ir estaliznados en todo el estado de California porque, Tony, nuestras licencias son aquí en todo el estado. Así que cualquier pregunta, cualquier ciudad que ustedes estén, ahí vamos a estar. Muy bien, así que la gente que vive en Los Ángeles o que vive en San Francisco, pues ha tenido o ha visto el Valle San Joaquín como una oportunidad de vivir. ¿Por qué está pasando esto? Mira, te digo algo, Tony. Ahorita las oportunidades y justamente lo que pasa, la migración interna en California está tremenda. ¿Y eso por qué? Porque en el sur y en el norte ya viste cómo están las casas de caras. En cambio, aquí en el Valle todavía se puede comprar. Por eso es que hay mucha gente que viene, entonces no hay muchas casas y la oportunidad es de que hoy puedas comprar tu casa todavía existe. Excelente. Boris, gracias por ser parte del programa Mi Valle. Te lo agradecemos. Este programa es dedicado a toda la comunidad precisamente, dar servicio, dar información. Esta información es muy importante para la gente que vive aquí en el Valle y la gente que quiere venirse a vivir al Valle. Para iniciar una compra de una casa, pues yo creo que lo primero es la decisión. Yo quiero comprar una casa. Viene lo que es primero lo del préstamo. ¿Cómo trabajaríamos lo del préstamo primero y lo otro le ayudarías a comprar la casa? O lo puedes hacer desde un principio. Pues mira, hay muchas personas que nos llaman por teléfono y nos preguntan, ¿verdad? Oye, quiero comprar una casa. ¿Cómo me puedes orientar? ¿Qué información me puedes dar? Pues nosotros tenemos la licencia no solamente para vender, sino también para ayudar a la gente a que compre su casa y también somos prestamistas. Entonces hacemos todo aquí en la oficina. Entonces, ¿qué sucede? Van a haber preguntas para la casa, van a haber preguntas para la gente que quiera vender o la gente que ya tiene una casa y quiere comprarse un rancho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos tienen que llamar. ¿Para qué? Para que vengan ustedes aquí a la cita. La cita es gratis, no te cuesta un centavo. Y lo más importante, Tony, es que aquí trabajamos con tu número uno, hablamos español. ¿Verdad? Aquí la cosa se habla claro, se dicen las cosas y otra vez, nosotros tenemos más de 20 años, tenemos las licencias y la gente sabe que estamos aquí para ayudar. Boris, el día de hoy vamos a invitar a toda la gente que hable a este número que tenemos en pantalla. Tiene una pregunta pequeña, tiene una pregunta grande, no se quede con la duda. Hemos llegado aquí con Boris, nos atiende muy bien. Él tiene su oficina aquí ya por muchos años y bueno, él está cerca de aquí, de la comunidad de Fresno, de Clovis y todo lo que es aquí alrededor. Buena aventura, mi buen amigo Boris que está aquí para atenderles. Algo que la gente tiene que saber antes de comprar una casa o qué tiene, qué papeleo o cómo se tiene que preparar. Pues mira, lo más importante es, una vez que hacemos la cita, tienen ustedes que verificar. Primero tienes que estar trabajando, ¿verdad? Tienes que tener tus taxes hechos por medio de dos años mínimo, es lo que te pide el banco. A veces con un año puede trabajar. Lo otro es, si estás trabajando y ya tienes tu trabajo full, tus 40 horas, pues trate los talones de cheque y con eso podemos mirar. Las personas que tienen negocio, por ejemplo, podemos trabajar con taxes o podemos trabajar con estados de cuenta. Hay que llamarnos, ¿para qué? Para darles toda la información que necesitan y puedan comprar, porque sí se puede, señores. Muy bien. Hay gente que dice, quiero comprar una casa. No sé si esté listo. Posiblemente necesita orientación, necesita paso por paso. ¿Tú le podrías ayudar? Por supuesto. Mira, hay muchas personas que llaman y me dicen, ¿sabes qué? No estoy seguro, que no sé si voy a hacer. Mira, lo que uno tiene que hacer. Primero, la pregunta que hace un bebé, ¿para qué vas a rentar si puedes comprar? Ahorita lo más importante es que puedas comprar. No te descalifiques solo. Llámenos. Si tienes un mal crédito o tienes un crédito que está recién empezando, no importa. Llámanos. Aquí te vamos a dar información para que puedas comprar tu casa y saber exactamente qué paso sí es que seguir para que compres la casa, Tony. Muy bien. Qué bueno que tomaste el tema de rentar. Mucha gente tiene la creencia, dice, o es mejor rentar o es mejor comprar. Mira, cuando tú compras una casa, ¿qué estás haciendo? Estás invirtiendo tu dinero. Hay mucha gente, tú sabes, aquí nosotros los hispanos nos gusta borrar el dinerito, ver en la casa, ahí en el colchón. Mira, ese dinero no te está produciendo nada. Agarra ese dinero, inviértelo y compra una casa. ¿Por qué? Porque esa casa lo que te va a generar, ¿qué cosa? Écuari. ¿Qué cosa es? Que aquí a dos, tres años esa casa va a costar 20, 30, 40 mil dólares más y te va a ayudar en esa cantidad. Entonces, eso es lo importante porque una casa es la familia, es donde ustedes van a vivir y se lo van a dejar a sus hijos. Y eso es lo más importante, sobre todo para nosotros los hispanos, que es el sueño americano. Estoy en la oficina de Buenaventura, me han atendido muy bien. También, Boris, por acá, súper contento de que te enfrascas, que te emocionas ayudando a nuestra gente aquí en el Valle. Eso, pues, me emociona a mí también. Así que, gracias porque nos invitaste y gracias por estar ayudando a nuestra gente. Boris, el teléfono lo tenemos aquí en pantalla. Llámenle en este momento, va a estar contestando las llamadas Boris o su personal. Recuerde, él está aquí en el área de Fresno y si no le contesta, pues puede mandarle también un mensaje. Él va a estar aquí atendiendo a todo el público. ¿Algo más que agregaremos el día de hoy? Bueno, pues, Tony, agradeciéndote otra vez por tu tiempo y por estar aquí con nosotros y, de todas maneras, para toda la gente que nos escucha y nos mira otra vez. Nuestro compromiso es con ustedes para ayudarlos a comprar, a vender o a refinanciar tu casa. Muy bien. Están entrando las llamadas, señoras y señores. Te dejamos en todos los para que atiendas a tu público. Muchas gracias. No, a ti. Gracias, cuídense. Adiós, señores. Aquí estamos súper contentos. Así estamos avanzando en el programa Mi Valle.